Bueno, partiendo de que no aprendes porque no te da la gana, cuando tú quieras te pondrás a aprender Hay ciertas cosas que cuando te pongas tú, cuando tú quieras, te pondrás a hacer Lo primero es el formulario Vale, vale, pero yo lo quiero poner Esto es lo mismo que si fuera un número, porque en vez de ser números son fracciones Un número por otro número, un número elevado a n por otro número elevado a n No es más complicado Son las mismas reglas, solo que en vez de poner números ponen fracciones Las mismas reglas A tocarle los cojones La misma regla Tú tienes un número, alguna potencia Y lo multiplicas por el mismo número Que una frase al fin y al cabo es un número Se suma Número, te puedo decir mal o no Pero al fin y al cabo es un número Se dividen Se dividen Luego Ahora si vienen reglas No, estas reglas son Iguales para las fracciones Y la gorda Esta si cambia No No tiene nada que entender Ahora te voy a explicar por qué no tiene nada que entender Bueno Los lenguajes Tú dices, no lo entiendo No pasa nada Los lenguajes están formados por letras ¿No? ¿Vale? ¿Eso qué? Un A ¿Por qué? Porque te han dicho que es un A ¿Vale? ¿Y esto qué es? Vale ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Por qué? Porque no te han dicho que es nada Como no te lo han dicho No es Bueno Pues igual que en el lenguaje Dan una regla Esto es una A Y eso no es una A Los matemáticos Han querido expresar Esto de esta manera No hay ninguna razón En especial Aparte de una razón práctica Esa es una notación Esto es notación Lo podríamos haber puesto Podríamos haber puesto Que 1 partido elevado a N Es A N Podríamos haberlo hecho perfectamente Podríamos haberlo hecho Pero no lo han hecho Lo han querido expresar así ¿Por qué razón? Porque sí Si le quieres buscar alguna razón A lo mejor te ayuda a pensar En que fíjate Que cuando está dividiendo ¿Eh? El exponente se recta ¿No? Cuando está dividiendo Está abajo Cuando está dividiendo Está abajo Entonces yo puedo pensar Oye Si esto es 1 partido A elevado a N Claro Como yo sé que 1 Es A elevado a 0 Si yo resto Me queda A elevado a menos N Anda Pues mira Vamos a hacerlo así Esto tiene lógica Esto es lo mismo que esto 1 partido elevado a N Claro Como 1 es elevado a 0 Y está dividiendo Pues yo resto 0 menos N Y es menos N Pues le busco una razón Pero yo cuando yo aprendí esto Yo esto no Yo creí Cigamente en que esto era así Y a mí me ha ido muy bien Luego me he dado cuenta de esto Y digo Hostia Pues podía hacer esto Podría ser esa la razón Tiene lógica Podría haber puesto este símbolo Pero decir Mira ya que va a 5 Vamos a ponerlo así ¿Entonces se refiere a que un número Le dado un número negativo Es igual a 1 partido Un número de 2 Le da la vuelta Y si tiene una fracción Le hace lo mismo Le da la vuelta Si a esto El menos que le da la vuelta Pues si una fracción También le da la vuelta Razones Pues esta es la razón Pero tú no tienes que saber Nada de eso Igual que no tienes que saber Por ejemplo Que A viene de la letra Griega alfa ¿Vale? Tampoco te hace falta ¿Vale? Momento Tampoco te hace falta ¿Vale? Tampoco te hace falta